Seis demonios que no morirán por más que quieran Sus mentes los destrozan Y esta empeora a medida que Pasan los días Y los siglos Todavía los buscan En la luna de sangre Y Ellos vendrán Otra vez Yeah, yeah Ya saldrá, ya saldrá Mi frustración, ya saldrá Nos perdemos en la belleza sin ver el corazón Una serpiente eres, te sigo sin mirar atrás Aunque todo aquí sigue igual que antes Sonora para comenzar por hacer el pasado momento En ese punto cuando en que la luna se cubra sangre Seguirá fluyendo forma brillante La luna de sangre otra vez Yo espero y deseo que vuelvas conmigo Mi corazón es tuyo pero espera que el tuyo yo siga Aunque no siempre te puedo esperar Los días que sí tú aparecerás Ya saldrá, ya saldrá, ya saldrá Ya saldrá, ya saldrá Realidad En mi sueño tú Ya estás Yeah Incluso se peta el orojo que ves hoy Como la sangre no moriré sin tenerte Yo saldrá, yo saldrá Mi frustración, yo saldrá En esta noche la luna llora Hoy todo se llena de escuridad Mi deseo es que tú regreses Y muy alto pudo a dicha volar Un hermoso sentimiento sentí Enseñó el calor que me hace sentir Otra vez yo te estoy buscando Regresarás tú hoy Con el tiempo ahora fluirás Y el viento no queda nada Como una flor que sola floreció La luna de esa noche ya desapareció Como la de esa luna brillas tú hoy Igual una flor blanca que florece hoy Igual a mi sueño que desapareció Hoy trato de alcanzarte y no logro llegar Como la de esa luna brillas tú hoy Igual una flor blanca que florece hoy Igual a mi sueño que desapareció Hoy tu belleza estamos abajo en la luna Tu belleza hoy ya me cegó A ti me acercaré y te abrazaré Aunque te te olvides te sigo buscándote Te vuelvo en la noche detrás de ti amor Tu silueta que me ha abandonado Tu silueta que me ha abandonado No es la historia que no pudimos seguir Deseo ahora volver hacia atrás Para ti aferrarme Con el tiempo ahora fluirás Y el viento a ti me lleva Una flor que sola floreció La luna esta noche ya desapareció Como la luz en la luna brillas tú hoy Igual una flor blanca que florece hoy Igual a mi sueño que desapareció Hoy trato de alcanzarte y no logro llegar Como la luz en la luna brillas tú hoy Igual una flor blanca que florece hoy Igual a mi sueño que desapareció Tu belleza es hermosa bajo la luna Me busco cada noche en la flor que un día dejé atrás La cual era hermosa no me di cuenta que tú eras El viento que ahora soplará Se lleva todo de atrás Y esperará que los pátalos salvan Y de esta forma volver a ti El viento soplará Y se lleva lo que nunca te pude decir Como la luz en la luna brillas tú hoy Igual una flor blanca que florece hoy Igual a mi sueño que desapareció Hoy trato de alcanzarte y no logro llegar Como la luz en la luna brillas tú hoy Igual una flor blanca que florece hoy Igual a mi sueño que desapareció Tu belleza es hermosa bajo la luna Te busco cada noche en la flor que un día dejé atrás La cual era hermosa no me di cuenta que tú eras No me hizo nada